Para todos ustedes, bola de cachondos, Yasmín. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Solo Yasmín, señoritas! ¡Yasmín! Ella es una chica guapa que la verdad le gusta caminar por la colonia donde ella vive. Le gusta usar tinta en el número 5. Adrián, tranquilízate. Además, ella solamente tiene 22 años en el pedo. Ya sabe que ella le gusta caminar. Oye, la pregunta es, Adrián, ¿trae traje de baño? ¿Puedo levantarte el vestido? No, Adrián, 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 no. Adrián, tú ya eres casado, tú ya eres casado. No, 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 Adrián. Sí, trae traje de baño. Ahí anda de chiflada, ahí anda de chiflada. A ver, a ver, a ver. ¡Eso! ¿A qué huele, Adrián? ¿A qué huele? Hermoso, hermoso. ¿A mujer? ¿A dama? Víctor. ¡Eso! ¡Dos! Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, huele bien. No, huele bien. No, huele bien.